Música Normalmente para poder ver los elementos del espacio, necesitamos estar en un ambiente nocturno lejos de las ciudades o lugares que emitan muchísima luz. Música No obstante, de día podemos ver a el Sol, ya que este evidentemente se encuentra a una distancia cercana a nuestro planeta, pero solo podemos verlo durante 12 horas, ya que de noche por cuestiones de la rotación de la Tierra, este se oculta entre comillas y paréntesis. Música ¿Hay algún modo de ver al Sol de noche? Pues la respuesta más común sería que no, ya que como dije, la rotación de la Tierra hace que de noche solo podamos ver en dirección contraria al Sol, que sería el vasto espacio exterior visible desde nuestro cielo. Música Sin embargo, la respuesta correcta es que no se puede ver a el Sol de forma nocturna desde nuestras ubicaciones habituales, pero si se puede ver de noche desde los polos del planeta Tierra. Música Para explicarme mejor, como sabrán la rotación de la Tierra hace que ésta se incline sobre su propio eje, haciendo que en medio de los efectos que genera, se pueda ver el Sol todo un día completo. Música El nombre del fenómeno corresponde al llamado Sol de medianoche, el cual se efectúa cuando la Tierra se inclina a unos 23 grados con 27 minutos, que da lugar a que el Sol en lugares que estén dentro del círculo polar experimenten tener al Sol constantemente durante mucho tiempo. Música Por lo general el Sol tiende a no ocultarse durante este evento, sino más bien a bordear el horizonte para volver a elevarse de forma natural en el cielo, esto claramente viéndolo desde la Tierra. Música La duración del mismo dependiendo del lugar puede durar de 1 a 3 meses, pero en el caso de los polos, dura un total de 6 meses, para luego volver a ocultarse durante otros 6, siendo esto un caso extremo. Música La mayoría de los lugares que pueden disfrutar de este evento son los países más ubicados al norte, los cuales son, Alaska, Canadá, Noruega, Groenlandia, Suecia, Finlandia, Rusia y el extremo septentrional de Islandia. Música Los países del sur no disfrutan de estos debido a que a diferencia de los del norte, estos no están tan cercanos al polo sur. Música Como puedes ver, la respuesta correcta a la pregunta del video es que no se puede ver a el Sol de noche bajo una ubicación que no esté dentro del polo ártico, siendo que si se está en dicha ubicación, habrán temporadas donde si se pueda ver a el mismo, aunque obviamente, sin poder disfrutar del cielo estrellado cuando este haga acto de presencia. Música Pero a todas estas, dime, ¿qué opinas tú? ¿Te gustaría ver al Sol las 24 horas del día? Deja tus opiniones en la caja de comentarios. Si el video fue de tu agrado, dale me gusta y compártelo con un amigo, eso me ayudaría mucho. Música Música